amigos seguidores de pesca 503 estamos acá nuevamente en la playa de garita palmera la playa de los caibiles y que más porque acompañado de la raza gariteca 100% los capitanes dimas yurela cuina y nuestros amigos puro por acá porque tenemos una visión de pesca y queremos preparar una transmisión de esas que a ustedes les gusta el pescadito sale coliando entonces eso es lo que vamos a hacer hoy amigos seguramente cuando nosotros subamos este video usted ya vio en la transmisión amigos desde ya le agradecemos por esos likes por esos comentarios que nos dieron gracias pero nos estamos mostrando cosas nosotros lo vamos a hacer hay otras cosas que vamos a hacer este día contemos una sorpresa para vos adentro del mar adentro del mar es una sorpresa es decir que ahí la van a ver bueno yo he venido a lo que caiga a lo que caiga porque ellos dicen que tienen una sorpresa para mi vamos a ver y a ver si agramos los pescaditos ahí para para la frita para la frita para el sopón bueno así de que amigos este es el primer video de la primera misión adentro del mar la prueba la prueba así se llama la prueba vamos a ver cuál es la sorpresa no puedes decir bueno vamos a ver entonces de que se trata amigos de retos retos de caipiles bueno pues todos ustedes saben que en este canal pues nos vemos nos caracterizamos por todo la actividad de pesca pues es lo bonito y ya se los he dicho pues dentro de todo este equipo quizás el que menos puede pescar soy yo soy el aprendiz de los caipiles y entonces hemos hecho una gran cantidad de pruebas una gran cantidad de retos pero dice el capitán que el reto que falta que vos te falta vos te falta no me falta oro a mi porque ya vamos a pasar al capitán churela que también que lo haga capitán churela para él no faltamos varios porque yo también falto ajá vaya pero como dije que quieren que yo lo haga un cuinna un cuinna un cuinna un cuinna un cuinna dice que él me quiere poner el reto a mi de comer un pescado crudo aquí adentro del mar pero es que mira yo traigo una cosa para que le ganes a cuinna esta bastante difícil pero le puede ganar pero mira explica primero como va a ser el reto porque es comérselo o quien se lo come más rápido no es que se lo coma aunque se lo coma así aunque no lo coma rápido pero si lo comes todo pues lo haces a superar la prepa y comérselo con tu viscera no si lo que puedes botar las espinas tal vez o la cola y la cabeza el cuerpecito se le come o la carne y la viscera y la tripa también la tripa es que la tripa es la más aburosa ah la tripa hay que comérselo ah la tripa es la más aburosa que quede claro que quede claro que si yo me como este pescado y se lo come él el día de mañana ninguno de ellos va a poder decir yo no voy a hacer este reto ya o sea porque si yo paso esta prueba ustedes saben ustedes saben que si yo la paso a todos ustedes les voy a poner este reto también verdad entonces yo se que es difícil pero yo se que no cualquiera está difícil está difícil el pescado es complicado pero y este que señor estos son retos de titanis pero hay que entrarle le voy a echar salita aquí ando salita le voy a echar 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 salita no 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 así ya tiene pero ponelo ahí por cualquier cosa ah y lo dejamos a continuación no no dele 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 te va a mover no ahí está bien entonces no te va a comer cual este caballo no que sea de los mismos no caballo este caballo que sea de los mismos caballo hombre es que si no nos va a valer el reto no nos va a valer el reto tiene que ser reto mira cuina mira como llama este pescado una hoja 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 ahí estamos ya una hoja reto de reto este se llama reto de titanes porque el que no ha probado el ceviche de camarón no sabe el ceviche pescado pues no sabe de que se trata esto eh eh rico va que si mira va estos son retos así como ayuncos dice la gente va ya pues esto no agarra la corriente no no es no tampoco no ayuno yendo para las tres mira pues este pego con todo es que este tiene ama es que este no es hay un lobo si mira lo mami no es la comida ajá este vato cuidado cuidado no la pruebe porque Dios solo traga elucinó a la cabeza no si la puede comer como, el rano ah bien, bien le hecha a él mira, le voy a bajar el cabrón que le mire al lado pero este es como que es dentón ya ojo pared de pescado, este es pared de pescado mordida de dentón le dio no, le pide una botla porque le puede trabar la garganta le pide una botla porque le puede trabar la garganta no lo vaya a botar si ya no si pues si si no lo hace pues bótelo porque no hay que verlo pero estamos viendo que es un caipiles los dos si arroja pues lo vamos a grabar y lo tienen que trepar porque aquí todo se grabe todo se trepa y lo único que le falta es limoncitos cebollitas y salita y salita no hay sal pues ahí tiene la sal abajo es que le hacemos una frago a nosotros ah bien, si hay una frago ustedes dos sobrevivieron si la tripita es nueva comale no lo bueno no la tripa no la tripa yo hasta la tripa me he tragado porque no fue pero así no pues como una que una me venda solo no puede arreglar si si una hay que hacer si la gente tiene una sensación bien rara cuando llega al estomago si si aquí esta el ultimo pedazo quites de la jarguepulla y el hueso y el hueso y el hueso esta sangre y esa es ah un saludo ahí para toda la mara pescadora un saludo ahí para toda la mara pescadora un saludo para toda la mara pescadora que ustedes fueran buenos para que hicieran una película vean lucha por sobrevivir ah 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 reto de reto lo ultimo que la cabecita tambien la cabeza se va la cola no ah 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 y claro que de aquí para allá cualquiera que diga que hay un reto de pescado truco a cuánto le hay que en este vídeo porque necesitamos 150 likes a este vídeo y que lo compartan para que lo vean Compartalo en Facebook y suscríbase al canal Y si te gusta este vídeo, pues en otros retos ponemos el capitán Churera y a los demás carmen le vamos a buscar Ahí después viene un vídeo donde diga pescadores o youtuberos que están hospitalizados Me voy a ayudar con los gobernadores También con los gobernadores Y además hay que llegar a ver los metentes y de los siete mares Ahí estamos con todos los poderes Así es, se lo comieron Estoy masticándolo bien Todavía falta Porque estoy exportando la hoja ¿No se vieron una hojita? ¿Está aquí? Bueno, ahorita, ahorita va por ahorita, ahorita falta ¡Vaya! ¡Adiós hojita! Se la comieron ¡Nadie! Ustedes ya pare en el palco, al palco si le gusta la hoja Tengo yo, todavía estoy aquí ¡Ey! ¿Algún youtuber que quiere venir aquí con los otros? ¡No te vayan! No te vayan con la boca y llenas ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué tal no? ¡Más en el palco! ¡Más en el palco ¡Más en el palco ¡Más en el palco! ¡Más en el palco! ¡Pásame el palco con agua por favor! Vamos a tomar un trago de agua con cuina para que nos baje bien Pero primero lámense la hoja chiquillosa con agua salada No con el palco ¡Lámense! Lámaste cuina, baja mucho el agua ¡Nada! ¡Lámas! ¡Cuina! ¿Uno toma agua como they? Tienes que comer pescado cruz y tomar agua después de empacho Como wey Como wey Como wey Como wey Tome agua como wey Ahí va Ahí va Vamos a hacer una invitación a la cultura de los gallinos Vamos a hacer una invitación a la cultura de los gallinos A los amigos No se asusten Como el pescado es normal El pescado es un animal bastante saludable Más ciertas pesquitos No estar venado Cualquiera que quiera hacer estas pruebas No tomamos A los niños que pasan en casa No voy a dejar practicar esto A las personas que no están tratando de robar Y después Vamos a poner unos fritos A las personas que no están tratando de robar Pues deciden que desde ya Si ustedes vieron este video Hacen sus videos 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 ¡Hacen sus videos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!